Tiene 81 años. Es que inventamos la muerte de Changoleón. Yo caí. Para que lo haran tranquilo, ¿no? No, 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 porque otro rollo era un programa que salía los martes. Yo lo veía, a Venezuela se veía. Bueno, ellos estaban cumpliendo 10 años y nos estaban quitando la atención. Y entonces caminamos todo Televisa diciendo, no mames, se murió Changoleón, qué mal pedo, güey. En loop, sin decir, sin soltar nosotros la noticia. En loop, todo lo pasó de Televisa. Una ida. ¿Cómo conseguiste? Y dijimos, esto ya está suelto. Entonces queríamos decir que Changoleón estaba muerto para que hubiera todo un movimiento. Y entonces íbamos a hacer una manifestación, una procesión con el ataúd de Changoleón al ángel de la independencia. Y llegando ahí, se paraba Changoleón y entraba la música. No andaba, güey. Andaba. Increíble, increíble.